Intro Que pasa gente como estamos Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy vamos a hablar del mejor Brawler para cada modo A ver, cada modo tiene diferentes Brawlers Que funcionan muy bien Yo voy a enseñaros los mejores que hay y voy a jugar con uno de ellos Una partida en cada modo También deciros que no ponen siempre todos los modos en Brawl Stars Van cambiando y algunos que van a aparecer Otros más, otros menos Entonces hoy vamos a jugar los que están disponibles en juego Y os comento acerca de los otros Cuales son los mejores Brawlers En primer lugar, estos son los mejores Brawlers Estos son los modos que tenemos disponibles hoy Recordad que estoy dejando un montón de videos listos Porque de lunes a sábado estoy en Madrid Para el streaming solidario que es el viernes Y aparte una reunión que tengo allí Otra parte, bueno, cosas a mayores Pero por eso, entonces estoy dejando videos listos para toda la semana En primer lugar vamos a empezar para los modos que no están aquí Por ejemplo, Bounty Bounty es el de las estrellitas, uno de mis modos favoritos El de matar gente, a mi me gusta mucho, es que yo soy de matar Entonces, estos modos, lógicamente Como son de matar y jugar a distancia Brawlers que son top 1 muy buenos Piper es uno de ellos, es el francotirador Digamos, de Brawl Stars Brock, obviamente, porque también de lejos Revienta, uno de mis Brawlers favoritos Por cierto, también está en ese ranking Bueno, lo tenéis con skin, sin skin, etcétera, etcétera También es bastante bueno Penny, Penny es esa que deja el mortero Su último es un mortero y el mortero pega una barbaridad En Shodown, cuando la subes de nivel Los morterazos pegan a lo mejor 3.000 Y luego ya según gustos Pero bueno, Ricochet es muy bueno también en este modo de juego Colt también es bastante bueno Personajes sobre todo que peguen un poquillo a distancia Funciona muy bien Podéis jugar con tanques para proteger a vuestro equipo Vale, tened en cuenta que un Brawlers sea bueno para un modo No quiere decir que una combinación Tened en cuenta que una partida son 3 Brawlers Entonces, lo ideal es que la combinación sea buena Se pueden jugar con 2 DPS Dos personajes que peguen mucho Que es lo que me gusta jugar a mí Y con un support Siguiente modo Haste Vale, Haste es como el modo que posiciono en Clash Royale Vale, el desafío ese Que es llegar hasta la... Digamos, una caja fuerte rival Y reventarla Obviamente, personajes que peguen mucho de lejos Como Dinamike Funcionan muy muy bien De mis personajes favoritos, por cierto Barley es un personaje que funciona muy bien Es el de la skin del mago Vale, pero a mí, sin embargo No es un personaje que personalmente me guste mucho Y luego Darryl Que a pesar de que lo han nerfeado Sigue funcionando bastante bien Este es un personaje que a mí personalmente Sí que me gusta bastante Funcionan, ya os digo Hay muchos Brawlers Y esto es todo subjetivo Os estoy dando las tier list Oficiales que ha puesto Brawl Stars en Reddit Pero... Eso ya según gustos Ahora, es cierto que Dinamike y Barley Funcionan muy bien Entonces, vamos ahora a Gen Grab Vale, para Gen Grab Tengo a poco seleccionado Yo creo que es uno de los mejores para Gen Grab Porque... O Gen Grab Llamadlo como queráis Básicamente, cura Pega mucho Puedes curar a tus compañeros Y como da de coger gemas Va muy bien A mí me gusta también mucho Mortis Aunque no está en el tier list principal Sí que está No es uno de los primeros Pero bueno, sí que está Porque se mueve muy bien Si lo juegas bien A mí personalmente me funciona muy bien Brock Brock va muy bien para pegar de lejos Y ir haciendo daño Pero luego aparte Algunos quedan muy bien Pues por ejemplo Spank Frank Tara Open Vale Gen Grab es digamos como el modo más famoso O el más importante En el que Brawl Stars se fija más A la hora de balancear Sus Brawlers ¿Vale? Así que hay que tener muy presente Este modo de juego Que prácticamente está siempre En Brawl Stars Entonces Vamos a jugar una partida Con poco Voy a abrir esta caja Por cierto Ya que la tengo aquí Y así de paso Veis Vamos a jugar una partida De las que hay Con cada uno de los que os digo Que son mejores Brawlers He estado bastante Dándole caña Estos días Ya os lo digo He estado viciando a saco Y para pillar Para pillar cosillas Porque también haré directo En su vida de copas Hay que recuperar No puede ser que Álvaro tenga 5.000 copas Y yo 1.200 ¿Sabes? O 1.300 O 1.400 No puede ser A ver Tengo una Penny Y un Barley Contra un Primo Un Colt Y no vi quién era el otro Pero con cuidadito ¿Vale? Aquí acordaros De no jugar Un Primo Un Pog Un Colt Y un Bog Cuidado que me mata Me ha reventado el Primo Pero a lo bestia Vale Hemos ido muy juntos Ha sido totalmente culpa nuestra Va Hay que aventar Ese mortero está muy bien puesto Vamos a jugarlo inteligente A ver si puedo reventar a ese Recordad que este modo no es de matar Entonces simplemente estoy zoneando Para llevarme las estas ¿Veis? Aquí Me quedo a rango alejado del Primo Me separo de mis compañeros Ahí estamos Y tengo la Ulti lista Vale Vamos un poquito por aquí Que no saben que estamos aquí Y metemos Ulti Vale, perfecto Nos cargamos a los dos No hizo falta la Ulti Me llevo todo eso Y era para reventar al Colt del todo Pero bueno Tengo yo 6 ya Aquí Desde lejos Tranquilamente Nos vamos alejando Nos escondemos aquí Salvamos ahora a los Compi Reventamos al Primo Primo fuera Y pillamos sus gemas Ya tenemos 8 nosotras Y una a nuestro Compi En cuanto salga una más Es partida ¿Vale? Porque nos vamos a ir para atrás Ahora simplemente zoneamos Es decir, con el rango que tiene Fijaros, eh Fijaros el rango Es que puedo ir pegando y alejándome Le meto Ulti Es que no va a hacer mi falta No va a llegar No dejamos que se cure y ya está ¿Veis? Se acerca un poquito Pero no llega al rango De poder matarnos Ahí está Este muerto Tengo la Ulti ya cargada Nos ha quitado una Lo mato ahora Vale, tengo yo 11 Ya está Teniendo yo 11 Que me maten a mí Es muy difícil Podéis quedaros aquí Pero yo recomiendo Que hagáis lo contrario Es decir, que vayáis al suyo Con cuidadito Que no me vean Vale, me acaban de ver Vale, veis Si voy al suyo Ellos no van a buscar en el suyo Hasta ahora Que a mí nunca me ha pasado Que busquen en el suyo Entonces lo que va a pasar Es que lógicamente No me ha llevado yo el Star Player Aunque creo que la hemos jugado bien Me he quedado siempre con las gemas He muerto solo al principio Que estaba un poco frío Así que Primer desafío Digamos El de Gen Grab Completado Vale, para que veáis en cada modo Un poquito como funciona Una de las cosas que me gusta Y me disgusta a la vez de Brawl Stars Es que si yo estoy grabando La gente se pueda unir a mis partidas Sobre todo la gente de mi clan Gente de mi clan No os unáis si estoy grabando En directos Sin embargo Si os queréis unir Es que casi todos vais a poder unir Os puedo crear salas Para jugar con vosotros Los directos de Brawl Stars Son muy dinámicos Le toca el turno A Sauda Aquí es un poco ya cuestión de gustos Hay muchos Brawlers Que funcionan muy bien Bull funciona muy bien Selly ya sabéis Que es de mis favoritos Para este modo Porque de cerca Y a corta distancia Es de los mejores Brawlers del juego Dynamite funciona muy bien Si juegas a zonear Al igual que Barley Es decir Te pones detrás de los muros Depende también del mapa Porque si os habéis fijado Si no vas por aquí Veréis que hay dos modos de Sauda Tenemos este Y tenemos este ¿Y en qué cambian? Básicamente El mapa es diferente de cada uno Vale, entonces Eso está bastante bien Y además caen meteoritos Concretamente en este modo de juego En el que estamos viendo Entonces ¿Cuáles más son muy buenos? Frank funciona muy bien Aquí también Pan funciona muy bien Tara también Spike y Crow también Y León también Yo no soy muy bueno con León La verdad no lo sé usar Pero está muy bien ¿Con quién podemos jugar? Por cambiar un poco Vamos a hacer una partida con un tank En este caso con Pan Vale Tengo solo 6 copas con ella Así que es probable que me revienten Pero vamos a intentar Vale, vamos a intentarlo Para que lo veáis Ya os digo Es uno de los mejores jugadores Para este modo de juego Porque sobre todo La clave ya no es tanto el Brawler Sino saberlo jugar bien Posicionarte El posicionamiento en Brawl Stars Es fundamental Es un tanque que pega mucho Pero sobre todo Porque es tan útil Porque se cura Si llegas al final de la partida Con la cura Estarás bastante bien Vale, ahí viene un Bull Nos vamos a las de abajo No pasa absolutamente nada Ahí está Nos tenemos que poner de cerca Que es cuando Ahí lo veis Tenemos mucho daño Pero sobre todo Si nos juntamos de cerca Ahí hay dos Bull Que van a pelearse entre ellos Nos volvemos locos Nos ponemos aquí Tiramos dos Y listo Me llevo este también Y listo Y ahora me voy para abajo ¿Vale? Estoy metido en el medio Y esto no es bueno No nos interesa eso Mirad, desde aquí de cerca Hemos reventado ese Darryl A ver si lo puedo matar Se me aleja Tiene cinco ese Darryl Hay aquí un Bull Lo malo que tiene Lo malo que tiene Pan Es que el rango que tiene Es muy abierto Entonces tienes que estar Bastante cerca Para hacer mucho daño Vale, viene Darryl Atentos Uh, sabía que estábamos ahí Si me acerco Reviento Vale, tengo Ulti La puedo meter aquí ¿Veis? Me empieza a curar Y tiene que usar Ulti para escapar Yo me estoy curando mi Ulti Con lo cual tengo todas las de ganar ¿Veis? A cien de vida lo hemos dejado Lo han matado Lo ha matado un Brock Se lleva las dos Para mí es mejor ¿Vale? Por una sencilla razón Yo ahora tengo que aguantar en esta zona Tengo la zona de la izquierda Nadie va a venir a por mí Me estoy curando aquí No pueden matarme Y sobre todo tengo que cargar la Ulti Que por cierto Carga un poco lento la Ulti de Pan Para el final de la partida Imaginaos Al final de la partida Con una torre de estas Cuanto más gemas de estas de elixir pillo Más vida tengo yo Y más vida tiene mi Ulti Entonces Es mejor que un Daryl con 5 muera Porque al morir Dejas esas dos Y las pilla Brock Que bueno Un Brock siempre molesta Pero no es tan preocupante Como el otro Vamos chequeando los arbustos ¿Vale? Nunca hagáis fail check Fail check es meteros en un arbusto Sin haber disparado Para saber si hay gente ahí o no Porque os van a reventar Hay algunos que no se pueden Chequear Pero bueno Se hace lo que se puede Siempre con un ataque solo ¿Veis? Mira Nos metemos aquí ahora Que se han peleado entre ellos Seguimos a por él Metemos Ulti aquí Quedamos 4 y le esperamos Tiene que venir en algún momento Porque la tormenta le cierra ahí Uh se están peleando entre ellos En algún momento Vale Esos dos muertos Viene el otro bull Voy pillando estos Es muy complicado Que nos mate aquí Voy a recargar los ataques ¿Vale? Me pongo detrás de esta Ahora Que no se cure Y ahí lo tenéis Y victoria Fácil A ver He estado jugando mucho ¿Vale? He estado jugando mucho Entonces Más o menos Temas de posicionamiento Y te han ido mejorando Pero ya os digo Pan Pick super seguro Para Sauda Y pasamos chicos A Brawl Ball Hay muchos Hay muchos que funcionan muy bien En Brawl Ball Es un modo de juego super divertido Entre ellos tenemos a Mortis Funciona muy bien Spy funciona bien también Aunque os sorprenda Frank funciona bien Tara Funciona bien Y el primo Funcionan bien Vamos a jugar con el primo Porque hace que no juego con él Una barbaridad Tiene bastantes skins Tiene esta de aquí Y tiene esta de aquí No tengo ninguna Así que vamos a jugar con la normal Entonces Vamos a darle caña chicos Que no se diga Con primo ¿Vale? Ya os digo ¿Por qué funciona bien? En el equipo contrario Un primo Un Barley Y un Brock Nosotros un Vale Un poco Un Ashley Perfecto ¿Por qué funciona bien el primo? Por la ulti ¿Vale? Lo suyo es que ahora aquí un poquillo al principio Entonces ahora nos metemos Matamos a su primo Tengo mucha vida aún Me puedo acercar perfectamente El Ahí está Pillamos la bola Nos la llevamos Tranquilamente Nos podemos meter con ella a esta puerta No podemos disparar mientras tenemos la bola Podemos soltarla Pero simplemente Metemos la bola dentro Y ya está Se pueden romper las cajas Que protegen la portería Entonces cada vez la portería es más grande Y cada vez es más fácil Vale Con cuidado Que me han reventado un poquillo No os metáis a lo loco al principio Porque si no vais a pillar Podría meter un ulti aquí Vale Muerto el Brock Para que no moleste La debería tener mi equipo Ahí estamos Vale Él me la da a mí ¿Veis? Él me la da a mí Y me va curando Entonces yo esquivo por aquí Y ahora voy por aquí No tengo prisa Yo puedo ir esquivando Que me peguen a mí Y los de mi equipo Deberían poder matarlos ¿Veis? Yo me meto por aquí Tengo que entrar con ella Porque no puedo chutar Estar las cajas Si Shelly rompe las cajas Es mucho más sencillo Pero como no las está rompiendo Y ahí lo tenéis 2-0 2 puntos míos Y es lo que os digo Cada modo Pues tiene lo suyo Y con esto nos llamamos Otra victoria Brawl Ball Entonces ya os lo digo Os iré trayendo Los diferentes modos de juego Según vayan saliendo Pero para que tengáis Una idea clara De cuál es el mejor brawler En cada modo ¿Vale? Los que tenemos ahora Podríamos jugar otro de show ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me está quedando muy bien el vídeo Vamos a intentar Vamos a jugar Un showdown En este modo de juego ¿Vale? Que van cayendo Digamos como bolas de fuego Por eso no conviene juntarse mucho Uno de los mejores brawlers Y uno de mis favoritos En este modo de juego Es Spike Aunque os sorprenda No me gusta nada La skin de Spike Así que lo voy a jugar Mira otra caja Vamos a abrirla Lo voy a jugar en Sin skin Tengo la skin Tengo la skin de Spike Pero me gusta más sin skin Y vamos a darle Vale ya os digo Así de paso Veis más de uno Y va muy bien Porque es una de las cosas Que más me pregunta la gente En el comentario Supongo que lo estaré subiendo Más gente ahora Supongo que tampoco lo sé ¿Cuál es el mejor brawler Para cada modo? Me lo preguntáis un montón Pues por eso os quería traer este vídeo Pan rompe las cajas Súper rápido Es otra de las razones Por la que es tan bueno Buena En este caso En este modo de juego Pero yo aquí tengo muchas cajas De hecho voy a pillar primero Estas dos Mirad ahí cae un meteorito Nos ponemos justo en el medio Vale Ahí estamos Y nos llevamos esta Y esta Cada modo de juego Tenéis que jugarlo Lo que se tiene que jugar Gen Grab Es a pillar gemas Bounty Es a matar Y el otro Es a meter goles Entonces no os preocupéis mucho Por las kills Vale Porque no es tan importante A la serie Si viene la reventamos Por suerte para ella No tenía los tres ataques cargados Si no me la reviento Lo bueno que tiene Spike Vale Debe estar viniendo por abajo Pues pillo esto Debe estar por aquí ¿Veis? Uh Ahí la ha liado Muerta Y para mí las dos Vale Ya tengo siete Esto me allana bastante el camino Lo bueno que tiene Spike Que es esto Que pega Y al pegar salen Creo que son seis ¿No? Son seis Cuidado 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 Nunca peleéis con un Colt Un Ricochet Etcétera En un pasillo Uh Que bien lo ha hecho Rápido Rápido Lo reventamos Le metemos ulti Y a curarnos Quedamos solo el yo Yo necesito curarme Tengo nueve Estoy bien De cerca Spike Tiene demasiado burst No te puedes meter a melee Lo hizo muy bien el otro Pero no te puedes meter a melee De hecho vamos a ir pegándolo Un poquillo si podemos Vale Tranquilos Vale Lo zoneamos Que le cae una bomba Buena Buena Que no se cure Eso es Eso es Eso es Y ahí está Pero ahora chicos Que cuatro de cuatro No vaya vídeo Que me ha salido loco Pim pam Pim pum Lo hemos ganado todo Absolutamente todo Lo que hemos grabado Lo hemos ganado Y aquí chicos Os dejo el vídeo De el mejor brawler Para cada mundo Vale Seguiré Uh Uh Que dices Que dices Que dices Dame cositas Oh Del brawler que yo quiera Del que yo quiera Eh Brock Brock es que lo uso mucho Pero Nita me encanta Nita me encanta Mortis también me gusta mucho Uff Uff No sé Está la cosa tonta Voy a quedarme con Venga Voy a quedarme con Brock Voy a quedarme con 75 puntitos Para Brock Ya os lo digo Lo más importante Esto es el oro Así que nada chicos Como siempre Un buen like Si os ha gustado Si queréis que siga trayendo Broke Star Suscribíos al canal Si no lo estáis Ya sabéis como va Yo cuando salió Broke Star Os dije que hasta que no saliese global Y todo el mundo pudiera jugarlo Yo no quería traerlo Porque me parecería un poco injusto Y ahora que ya está global La verdad que estoy súper contento Y viciando un montón Dicho esto chicos Os quiero a oro Y os compro el oro Y nos vemos En el siguiente video